Un, este, una obra de teatro. Ay, papá. Tengo que hacernos un trabajo. No es mala idea hacer una obra de teatro. Ahí está. Ah, ¿verdad? No es mala idea. Se puede quedar bien. ¿Ya ves? A ver, ya te dejo trabajar ahí nomás. ¿Y quién va a hacer la obra? Eso no es fácil. Nosotros. ¿Qué? ¿Nosotros? Nicolai tiene buenas ideas. Yo no sé escribir en castellano. Ay, qué pena. Tendrás que hacerlo con Adriana. No sé. ¿Vas a ver? Vamos a pasar muy bien. ¿Verdad, Viviana? Apunta todo, ¿ah? De la pata. Apúntame las ollas. De las chicles. Ya. ¿Jerry? Marce. Come here, please. Tengo que hablar contigo. Sí, sí. Un ratito, por favor. Ya vengo, ¿ya? Disculpeme. Un ratito. Sí, Marce. ¿Jerry? ¿Se puede saber qué hace esa mujer en mi casa? Es, es Viviana, amiga de Marisol, profesora. Yo no te he preguntado eso, Javier. ¿Qué hace aquí? En mi sala. En medio de mi sala. Yo estaba en una emergencia y ella bien parada y campante. O sea que, ¿qué? ¿A ti no le interesa que cualquier persona me vea? No es eso, Marce. Ella se va a quedar. ¿La invitaste a que se quede? Sí. Claro. Como tú acá decías. Acá tú mandas. Tú eres el dueño de la cocina, del comedor, de la sala. De todo. De todo, ¿no? Es una bromita. Bonito. Muy bonito, Javier. A mí, ¿sabes qué? No sé. A mí me va a dar algo, ¿no? Algo. Me duele la cabeza. ¿Cómo quieres que...? Hola. Un ratito, ¿ya? Estamos conversando. Ya venimos, Viviana. Un ratito. Por favor. Por favor. No te pongas así. Esta es nuestra casa. Es nuestra casa. Yo no sé. Mía y tuya. Yo no sé. Jenny, es de nosotros. Yo no entiendo que nuestra casa... ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Si nos llevamos también a pesar de nuestra diferencia, ¿por qué haces esto? Yo sé que me complementan muy bien. Entonces, Jerry, ¿por qué quieres romper la armonía? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres traer a una mujer a nuestra casa, Jerry? Poniendo en riesgo nuestra felicidad. ¿Ah? ¿Debe? Sí, Marcia. ¿Sí sabe, no? Entonces... ¿Qué quieres? No sé quién es. Marcia. Ella hace su vida. Y nosotros la nuestra. Oye, además... La felicidad... Hay que compartirla. No, 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 no. No voy a caer en tu jueguito. Ese de... De frases bonitas y tonitos. No, no. A mí no me vengas con esas cosas. Olvídalo, Jerry. En esta casa no hay espacio. Esta casa es chica. Se va a tener que ir. Y si no la dices tú, se lo digo yo. Marcia, ella va a pagar su cuarto. One, two, three. My baby don't mind. ¿What? Debo lanzar tu cuarto. Yo mismo lo decoré. Pero... Solamente hay dos cuartos. ¿Tú dónde vas a dormir? Ah, no te preocupes. Nosotros podemos dormir juntos. Claro, ¿no será la primera vez? No, pues... ¿Te acuerdas la carpa? ¿El campamento? Viviana, imagínate que estaba recontraebrio, Marcia. Fue increíble. Jerry, yo nunca he ido de campamento contigo. ¿Ah, no? Ah, entonces era otro. Ya luego hablamos, ¿ya? Viviana, allá está tu cuarto. Acomódate. Yo tengo que ir a trabajar. Y prometo que yo no voy a incomodar nada. No, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué te pones así, Marcelo? Dime, eso fue antes de conocerte. ¿Está bien? Viviana, cuídate. Yo luego vuelvo, ¿ya? Ya sabes lo de mis ollas, ¿no? Ay, no las voy a tocar, ¿no? Perfecto. Marcia. Es un poco raro, pero se hace querer. Pasa, Viviana. Yo te llevo la... la maleta. Sí. ¿Dónde se habrá metido Humberto? Y encima no conteste el teléfono. Mamá, ya no te preocupes. No creo que pase nada. Pasa algo, pasa algo. Tengo un presentimiento, hija. Sí, pues. También mi papá como se desaparece así nomás, sin decir nada. Uso de los señores. Ya, dictame, dictame. Ya. A ver, las nuevas ideas surgidas a partir de la ilustración influyeron en las monarquías y la concepción del mundo de parte... Ya, un poquito más lento, un poquito más lento. Mejor lo leo todo y después te dicto el resumen de lo que entendí. ¿Te parece? No, mejor no. Mejor yo lo leo ahora solita. Hola, familia. ¡Papá! ¡No! ¡Por fin llegaste! ¿Pasó algo? Claro que pasó. Pasó hace más de 20 años. Y acabamos de confirmarlo. Ya, mamá. Ya está, pues ya. Ya no te angustes, mami, ya. Me cuesta hacerme la idea, hija. A mí también, mamá. Claro que yo siempre quise tener un hermano. Claro que ahora tendría seis años. Pero bueno, pues ya. A todos nos va a costar sentirnos nuevamente una familia. Siempre hemos sido una familia muy unida. Por eso es difícil que alguien más entre. Pero yo voy a poner todo de mi parte para volver a ser como era. Muchas gracias, señora Mercedes. Miren. Yo nunca tuve una familia. Pero ustedes son lo mejor que me ha pasado. Claro, y por supuesto, mi Wendor. No. ¿De verdad? Muchísimas gracias, doctor Humberto. ¿Qué es lo que hablamos en el carro? Ah, perdón. Doctor papá, doctor papá. ¿Qué hable? Papá. Sí, doctor papá. Sí. Muchas gracias, papá. Bien. Nuevamente somos una gran familia. Y pronto seremos más. Papá, no seas chistoso, ¿ah? No quiero que ahora aparezcan más hijos perdidos. Quimenita, no duermes con eso. Mamá. No lo digo por eso. Lo digo por el nietecito que está por venir. Ah. Pabito. Mi sobrinita. No, no, no. No, no. No te puedes quedar aquí, Mónica. Tienes que hacer algo. Ay, no. No, no, no. No, ¿qué va a pensar? Es que no. Es que no tiene que pensar nada. Porque tu trabajo, Mónica, es no ser evidente. ¿Y Viviana? No, Mónica. Con las amigas, no. No. Ay. ¿Todo dónde me vivían? Bien. Segur y plus. Sí, esto te morda. Perfecto. Familia Carreño. A ver, plan vital. Miguel Casanova. Este tipo es de alto riesgo. Quiero mañana llamar a la oficina. ¿Qué me dicen de él? No.